¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos un corazón esponjoso. En una hoja de papel vamos a dibujar la mitad de un corazón. Recortaremos el corazón y sobre un pedazo de cartón vamos a dibujar el contorno. Recortaremos el papel china en cuadrados o rectángulos. En la punta del lápiz pondremos el pedacito de papel china y en la parte de arriba pondremos silicón y lo pegaremos sobre el cartón. De esta manera vamos a rellenar todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte de atrás vamos a pegar un palito de madera o si lo vas a colgar puedes pegar un pedacito de estambre en la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! Para que la unión de los dos cartones no se vea también pegaremos pedacitos de papel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!